Hola hola, vamos a jugar una partida de LoL de prueba A ver que tan mal sale, hace 6 meses que no juego Pero como salga, va, para, y ahí está Este, creo que le quité el volumen al juego Ya A ver que sale Vamos a empezar con la ruta típica en jungla Creo que sigue siendo la típica Porque Hace mucho que no juego Ya nos pusieron un wardcito Vamos a empezar en el sapo Vamos a meterlo Al arbusto para que no lo vean Ya fallé la Q Ya no recuerdo bien los tiempos entonces Vamos a failear Bien Ya perdí el buco Empezó Súper bien Bueno Ayúdenme por favor Se vea un poquito el sonido Ayúdenme por favor Ayúdenme por favor Y en el que no me crees Ayúdenme por favor Ayúdenme por favor Donde se me necesita Donde se me necesita Donde se me necesita Muchas minions No estoy muy actualizado Pero por lo que recuerdo Mordekaiser está muy fuerte actualmente Siempre hay que ir activando La pasiva Los dos golpes No me echó el red Pero ya sabía Por eso cuando Shaco fue con Gunplank lo tenía Gunplank creo que es el que va mejor Voy a subir No parece que tenga guardia No, si Ya lo canto Vamos a ver si encontramos a Shaco por aquí Ok, no está Vamos a no tener el mapa Ni al top Ni al mid Ni al jungla Siempre priorizar la Q Seguimos sin ver a nadie Ahí está el midlaner Estoy Nervioso No sé si se note Supongo que sí Mucho además Llevo jugando a LOL Desde la temporada 2 Al final Pero Lo dejé Unos 6 meses De descanso Y bueno Aquí estamos otra vez Estuve todo el día Y desde ayer Aprendiendo de edición Programas Cual usar Cual no Para al final Pues tratar de Traer este video Es bastante Complicado Más de lo que esperaba Al menos Vamos a empezar directamente Con daño Porque nos quedamos atrás Hace rato Con lo del blue Y lo del red No sé si el nivel global No está muy alto Vamos más o menos bien Bien El daño El daño de Draven Ahí Muy fuerte Voy para allá No sé si alcanza Llegar Pero Prefiero intentarlo Por si Alguno se emociona Por ahí Shaco puede que quiera Intentar robar el blue Que se vaya directo Al dragón Que no lo creo Que no sé cómo funciona Viene ahorita La jungla Es nivel 7 No tengo Ninguna forma De gankearlo Claro que no lo tengan guardeado Sí Creo que esta partida No va a ir nada bien Antes se me daba muy bien Lee Sin Es el campeón Que más tengo jugado Con maestría 7 Desde hace bastante Así que me hice adicto A la jungla Los personajes favoritos Son Lee Sin Evelyn Y B Vamos a ver Si alcanzamos A hacer un gankeo Aquí Este brinca mucho Pero Sí Se va a morir No alcancé La asistencia No tengo smite Si no haríamos dragón Ok Ok Me vieron Ahorita vamos a volver a bot Después de esta cosa Mientras está Ralentizado Le haces más daño Así que Hay que aprovechar A mí me estoy acostumbrando Un poquito Otra vez ya me vieron Shaco está por ahí Mordecaiser Es el que le tengo Algo de miedo Está muy arriba Y yo estoy todavía atrás Sé que tendré que ir Por el red Pero no quiero ir Sin el nivel 6 Shaco es nivel 5 La última vez que lo vimos Ya se lo hizo Ese Draven Va muy bien Y él es real muy mal Esperemos que La botlane Nos ayude a cargar esto Porque Yo no estoy haciendo nada Todavía Amor de kaiser a bot Entonces yo voy a top Aunque Poppy es un poquito Mi counter Por su W Que no voy a poder Saltar sobre ella Entonces voy a intentar Baiteárselo Con Directamente llegar Y tirarle la R Voy a esperar a que pushe Y luego voy para allá Lo voy a sacar De su torre Ahí está Hasta eso se salió bien Perdón por estar tan callado Pero ahora me pongo nervioso Vamos corriendo a bot A ver si alcanzamos a llegar Qué buen ulti de Galio Bien, bien No alcanzo a llegar Pero Tiene mucho daño Seguimos subiéndonos La Q Qué hacen estos escudos De las torretas La verdad no sé Aguantan más O es mi idea Cinco mil de vida Tengo mil seiscientos de oro Vámonos a la base A comprar una vez No sé si hayan cambiado Mucho los objetos No creo Seis veces mucho tiempo Pero no tanto Por ejemplo Con Echo Jugué solo una vez Y Que el personaje nuevo Silas Ni siquiera lo he visto La verdad no sé qué haga Vamos bien Vemos que Mordekaiser No es irrompible Voy para allá Uff Casi Ese R de Ashe Fue muy desesperada Ya Está guardeado Voy a hacer como que me voy Pero voy a volver por acá Ya no esperaba que Ashe se llevara kill Yo creo que fue Un DBA Vamos a matar A esta otra vez Voy a tratar De hacerle la misma Ay por eso Decía lo de la W Mala mía No cayó dos veces En la misma Vamos a comprar más daño Voy a tratar de comprar Lo mayor posible De CDR O reducción de imprimiento Vamos a hacer más seguido Los combos A ver si Eso Los No alcancé No alcancé Na Será que No 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 Ope. Bien, muy buena Este Draven me está gustando mucho Viene Poppy Hacemos acto de presencia Para hacerlo retroceder un poquito Uff No estoy alcanzando a llegar Se tira el Smite con Lee Sin Antes de la segunda activación de la Q Porque mientras menos vida tenga el oponente Más daño le vamos a hacer No sé dónde está la Poppy Quizá me esté viendo Es muy probable que sí Ahí está Vamos a verlos Ahí están Pueden activar La curación de la W Para que la Q los cure Porque cura mucha vida Porque la Q es lo que más daño va a hacer en Lee Sin De hecho si la usamos bien La Q normalmente hace más daño Incluso que la ulti Pues va muy bien la partida Yo voy mal La partida va muy bien Vamos a ver si podemos hacer algún insecto O algo interesante A ver Vamos a ver Vamos a ver dónde se va Shaco A ver Vamos a ver cómo se mueven Creo que no saben que estoy aquí Vamos a ver Vamos a ver Yo estaba haciéndole pared, pero... Uy, no. 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 Nos van a tirar la torre, no creo que podemos hacer nada. Ha llegado a un morde, pero... Uff, no, no puedo defenderlo. No con esta vida. Bien. Bueno. Bueno, bueno. Seguimos con 10% de CDR y nivel 9. Ya me estoy quedando muy detrás de la media. Vamos a farmear la jungla un ratito. Lo aseguramos y ya está. De segunda le sube la W, por cierto. No sé por qué le dio ese punto a la Q. Ok. Vamos a intentarlo, pues. Vamos a avisar que Shaco está vivo. Un dragón gratis. Seguimos nivel 10. Bueno, ese ulti DRL significa que no lo tenían guardiado. Todos no saben cuántos ni quiénes estamos ahí. Bien. Qué poquita experiencia da la jungla, ¿no? Es mi idea. No vi que subiera nada. Aprovechamos al máximo la pasiva. Aquí ya Shaco no me vio. Entonces podemos seguir por aquí. Sigo nivel 10. De verdad se me hace que da muy poquita experiencia la jungla. Muy, muy poquita. Uff. Morde. Sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. El reward de Morgana tampoco sé si le cambiaron algo en las habilidades. O fue solo visual. Haciendo un poco el disrespect metiéndonos por su jungla. A ver si encontramos algo interesante. Vámonos corriendo. Ya no tengo wards durante un buen rato. Así que tengo que guardar un poquito más las distancias. Smite y Q. Siempre primero el smite. Qué buen equipo me tocó. Uff. Me lo movió. El síndrome de Lee Sin. Me confié mucho del daño de Draven hace mucho. Pero no tanto. Ya gente ya. Me va a concentrar. Ah. Yes. Pues yo creo que vamos a ganar por el equipo. Pero igual voy a intentar recuperarme un poquito. Redimirme. ¿Qué tienen de equipo? Solo Mordekaiser es AP. Yo creo que voy a priorizar la resistencia física a partir de aquí. Vamos a ver. Espero que se esté viendo bien la cámara. No tengo mucha luz. Improvisé un poquito una lámpara. Vamos a mutearlos. Vamos a escuchar a la gente. No me gusta escuchar a la gente. Casi todo es flameo. Lo siento. Lo siento gente. No es por ustedes. Es la experiencia. No se murió. No se murió. No hay nianza de chocolate. No hay niñez. ¿Tienen CC? Sí. Voy a poner mercurio. Al menos ya llevamos una kill Es algo Una kill, security Dragón Montaña No vendría mal Vamos a ver si tienen ward aquí No hay ward Si ellos estaban haciendo así el dragón Yo creo que debimos haber corrido al varón Pero bueno Vamos a ver que sacamos de todo esto Ahí está Poppy Poppy está bien muerta Vamos a ver si alcanzamos al RL Vamos a tirar inhibidor yo creo Aquí también hay que aprovechar la pasiva Para atacar más rápido Y listo, vámonos Bien jugado Vamos a dar más daño porque veo que me falta No sé si eso fue un bug visual O fue un intento de Shaco de robarme El blue Como que vi otro Smite, ¿no? Vamos a armando Quiero comprar un poquito más de vida Creo que no está tan mal Para no haber jugado en seis meses Y volver con Lee Sin Draven ya se está emocionando Jugando solo Pero No me puedo quejar de él Porque lo está haciendo muy bien la partida La verdad Mis respetos ¿Cuánto va? 15-7 Lleva 15 kills Y yo llevo una Entonces si me quejara Sería muy hipócrita Vamos a ver Al menos mande a los dos a su base ¿No? Concentración No hay nadie No sabemos dónde está nadie Espero que no me hayan visto ya Voy por allá Voy, voy, voy No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Nos agarraron muy mal posicionados Ahí se está mordido Lo estamos viendo No puede hacer nada Vamos a cubrir a Draven Voy a ayudar a Morden Y voy a ayudar a Gangplank a matar a Morden Que KS, ¿no? Que sucio Ah Ok, vámonos, voy al dragón ¿Me alcanza? No Bueno, después de treinar al dragón yo creo que sí que va a alcanzar Ok, vamos por nuestro objeto para correr más rápido y aguantarles un poquito más Y ya Con eso estamos listos Vamos a terminar de redimirlos La primera partida después de 84 años Ay, 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 ay Oh my god Es raro Hablar Solo No sé que me están escuchando Pero todavía no Como Un viaje en el tiempo No Yo estoy aquí Y ustedes están allá Más adelante Y nos comunicamos De veras que qué daño que tienen estos tipos, ¿no? Vendida Lol Eso no fue ni a propósito Yo creo que ya está ganada la partida Dos inhibidores abajo Llegamos los cinco con varón No sé qué pasó ahí Ya está Bien, gente Primera partida después de seis meses No hubo jugadones Pero tampoco quedé negativo Muy buen equipo, la verdad Y esto va para YouTube Sí o sí Porque Yo creo que también es divertido Ver los fails de tanto tiempo Sin hacer nada Ay, bueno, gente Nos vemos Si les gusta Suscríbanse Like Comenten Y no sé cómo se grabó el final Pero como les digo Esto es de prueba Así que Nos vemos Bye